Exclusivo del MonopolioMusical.com, Dermi Music, Fuerza.com Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío Pero yo sospechaba que tu jugabas con mi cariño No podía decirte lo que estabas sufriendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mi sentimiento Hoy por fin te encontré y te vi sonreír Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Bonita Exclusivo del MonopolioMusical.com Dicen que con el tiempo el cariño se olvida Pero en vez de olvidarte te estoy queriendo más cada día Antes de conocerte era triste mi vida Pero todo ha cambiado y he recobrado el fin de alegría Ahora puedo decir lo que siento por ti Estoy enamorado desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Ahora sé que me quieres Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Reúnense ¡Eres mi baby! Exclusivo del MonopolioMusical.com Hermin Music, suelta todo